Es horrible que Astiz se admire, es espantoso. Doctor Barcetar, es una de las fotos más obscenas de la política argentina, porque, fíjense que estaban los dos sueltos, me refiero a Astiz y a Macera. Macera que había sido condenado a reclusión perpetua en la causa contra los excomandantes, pero beneficiado con el indulto que dictó el presidente Menem. Astiz, que no había sido procesado hasta ese momento, había sido sí requerido por la justicia en Europa, pero en Argentina su itinerario jurisdiccional comenzó en el 98. Me parece obsceno porque estar allí significa que estaban las leyes del punto final y la obediencia de vida, que habían acabado con la posibilidad de la persecución penal de los crímenes más atroces de nuestra historia institucional. De modo que verla ella con esa sonrisa abierta, la señora Mirta Legrán, festejando a estos dos ídolos, es decir, un asesino mayor y un asesino tampoco menor, pero diría de menos capacidad de mando, de menos conducción que la que exhibía Macera. Y que entre ellos se endilguen sonrisa y la expresión que reproduce la señora Legrán de tengo admiración por té. Bueno, me parece esa parte de la obscenidad, de una obscenidad que nos llevó un tiempo sobrepasar. Recordemos que estas leyes fueron impugnadas en nuestro espigón jurisdiccional, yo estuve, por supuesto, en ello, y se rechazó la impugnación. Las dos leyes fueron convalidadas, tanto el punto final como la obediencia de vida. En la obediencia de vida hubo un solo voto de un ministro de la Corte, Jorge Baqué, que dijo que era inconstitucional. Hubo que llevar el tema a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas para que en el 92, 93 y en el 95 estas entidades dijeran la comisión por dos veces. Las leyes son nulas, de nulidad absoluta, de acuerdo a la convención, y lesiva de la convención, y que después lo dijera la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el 95. Y acá no pasó nada, no pasó nada, porque una vez que uno ha integrado mecanismos regionales o internacionales de tutela de los derechos humanos tiene que someterse a sus pronunciamientos. Bueno, esto fue como dije en 92, 93 y en el 95, y en la Argentina no pasó nada. Hubo incluso algo payasesco, infame, diría, que fue la sesión en que derogaron las leyes. En lugar de declarar, no las derogaron, y en el derecho se deroga aquello que es válido. Lo que es nulo es nulo, insanablemente nulo, y no puede ser nunca recuperado. Esta es la postura del saber jurídico. Lo otro fue la payasada, que se hizo en el 95. Hubo que esperar recién al gobierno del presidente Kirchner, para que hubiera una ley primero, y luego un pronunciamiento de la Corte, declarando esa nulidad absoluta, insanable, que ya habían nombrado los organismos regionales e internacionales que integra la Nación Argentina. De manera que ahí empezamos a recuperar la dignidad, y esto otro que vimos acá, es parte del obsceno. Y lamento mucho que la nata, que en algún momento fue comunicador del progresismo, haya hecho este no giro copernicano, un giro tolomeico, un retorno al paleolítico, para sostener, decir, que no quiere escuchar más hablar de la dictadura, como si él se sintiera ahora parte de ese quehacer, cuando fue uno de los hombres que en su momento, y esto hay que rescatarlo, enfrentó periodísticamente a la dictadura militar. Entonces, qué quiebre, qué profunda decepción debe haber en una persona para caer en decir, no me hable más de la dictadura, y en elogiar a un apologista eterna de la dictadura militar, como lo ha sido la señora Mirta Legras. Sí, en ese sentido las cosas estaban bastante revueltas, porque Página 12, dirigido por la nata, creo que fue el primer medio, tal vez, que cuestionó la figura de Mirta Legras, en aquellos años, en los 80, y muchos que hoy se hacen los héroes, iban a comer a lo de Mirta, y se desesperaban por estar sentados a esa mesa, lo que tal vez tampoco es un delito, ¿no? Pero digo, las cosas fueron cambiando con el correr de los años, y hoy está todo un poco revuelto. No, Mirta no cambió. Mirta siempre es la misma, y lo dejo ahí. Ajá, siempre es la misma. Bien, vamos a un segmento destacado, Germán Pabloski y Sabrina Garciadena. Qué lindos pibe los dos, ¿eh? Sí, sí, y buena gente, y además buena gente. Sí, buena gente. Puede ser lindo, lindo cualquiera, pero bueno, no. Síganme, novio, chicos, síganme, novio, quieran ser. Entonces, bueno, resulta que Sabrina estrenó una película, se llama Amor en Tránsito. Sí, señor. Entonces, en la gira de prensa, webcam con Pabloski, en el noticiero de Tres Fe de la medianoche. Sí, y ahí hubo chispasos. ¿Cómo va su vida? ¿Está enamorado? Bien. Estuve de novio hasta hace poco tiempo, y ahora ya no. Por una cuestión que no tiene que ver con el amor, sino con la distancia. Más que con otra cosa, porque... Sabrina. Sabrina estuvo prácticamente todo el año afuera. Y ahora volvió. Está de vuelta, ¿no? Queremos. Primero te quiero pedir disculpas, pero como tenemos confianza, te podías quedar hasta esta hora. Sabrina García Arena, ¿todo bien? Bien, muy bien. ¿Cómo no te voy a esperar? Muy bien, ahí está. Más allá de lo que es Amor en Tránsito, seguramente vas a contar algo. Nosotros tenemos un tráiler. ¿Querés que veamos primero el tráiler y después me contás, o me querés contar primero y después vemos el tráiler? Porque vos decidís todo. Bueno, no, pasen el tráiler. Bueno, algunas imágenes que quizá no eran tan necesarias, ¿no? Pero bueno, bueno, está bien. Linda película. La película siempre es del director. O sea que uno se entrega al director y el director decide con el montaje absolutamente todo. Mirá, no sé si está muy bueno eso. Vos decís que en general los actores y las actrices tienen que entregarse al director. A lo que me refiero es que después cuando se termina y la editan, es así. No, pero es así. Bueno, está bien. Pero hay partes donde, bueno, no sé, sos de consultar o te mandás solita. ¿En qué sentido? No, digo, si vos consultás con alguien, con tu grupo familiar, con tus amistades. Más o menos. No, voy a decir en general. Digamos, pensá que mi trabajo desde muy chica y es parte de mi vida este trabajo. ¿Cómo viene el tema? ¿Vamos a seguir en Italia? ¿Cómo es? Este año, si Dios quiere, me toca quedarme acá en Argentina. Ah, mirá que es simpática. ¿Está Tilio por ahí? Acá está. Mostralo porque tiene mucha facha ese perrito. Sí, es muy bueno. A Tilio, además se porta muy bien. Sí, hola Tilio, ¿qué tal? Hola, hola a ti. Al final, en mi bola. Sí, yo creo que es simpática en Italia también. Que muchas veces, los perros, claro, se parecen mucho a los dueños. Por eso es mi amigo. Bueno, decime, ¿sabes estás en pareja? Pablo, que usted sabe que yo en mi vida privada no hablo. Así que, aparte, no pregunte demasiado, por lo mejor, ¿no? No entra en detalles. Bueno, perfecto. Terminamos acá la entrevista. Ha sido un gusto. ¿Algo más que no haya dicho y que haya que aclarar? No. Está buenísimo poder estar acá, saludar a la gente y contarles un poco lo que estoy haciendo y también hacer esto con vos. Claro. Gracias, Arlina Garciarena. Ha sido un gusto y sobre todo por el horario. Muchas gracias, de verdad. Un besito. ¡Ay, vuelve! ¡Que si la vida se me va! ¡Oh, vuelve! ¡Que me espate el aire si tú no estás! ¡Oh, vuelve! ¡Va a difumar a tu lugar! ¡Obra tanto espacio! ¡Qué besos, Sabri! ¡Qué besos! La solidaridad con Germán. Con Germán Pavlovsky. Porque en este momento... Y debe ser bravo. Debe ser bravo tenerla ahí. Las mujeres son bravas. Nosotros somos los débiles en todo esto. Gabriel, vamos. De acuerdo. Somos bravísimas. Sí, mirá Celita. Cuando Germán le dice vos decidís todo es porque la mujer decide todo. Y nos hacen creer a veces que nosotros estamos decidiendo algo. Totalmente. No seamos giles con esto. Vamos a juntar acá a un abogado. Algunos abogados... Algunos abogados tienen sentimientos, me dijeron. Eso es verdad, doctor. Que incluso, ¿alguno se llegó a enamorar alguna vez? Sí. Sí. Bueno, reconozcamos que como entrevista periodística no es para el premio Pulitzer. No. No, no. Pero nosotros tampoco. Me parece que el único personaje que sale bien parado de la entrevista es el perrito. Atilio. Sí, Atilio. Me parece que... Yo creo que... Por lo menos no abrió la boca, con lo cual salió ganando. Pero debe ser difícil hacerle la nota a alguien con quien tú una historia, ¿no? Me parece. Sí, porque aparte tengo que aclarar si todavía no hay cierta cosita ahí. Dejémoslo tranquilo también. No, no, no. No hay que dejarlo tranquilo. No, 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 señor. Para que están en televisión hay que joderlo todo el tiempo. Uy, le agarró el paráneo. ¡Le agarró el paráneo! ¡Le agarró el paráneo! ¡Le agarró el paráneo! Te jodo. Ok. Por eso conocido, jodete. Bueno. ¿Querés que no te joda nadie? No, querés que no te joda nadie. No, querés que no te joda nadie. ¡Renunciá! Claro. Bonit. Bien. Estaban a dos minutos. A dos minutos de tener sexo por internet. ¿Viste eso que te gusta a vos? Bueno. ¿Qué? No. A dos minutos de tenerlo, que Germán le iba a empezar a decir, bueno, Sabri, fijate. Yo no tengo sexo ni por internet ni de ninguna manera. Carina no va a la radio. No, por eso, por la pantalla. ¡Jamás! Dale, Gabriel, dale, sigamos. No, no es Carina. Dale, sigamos, sigamos. ¡Adiós!